Es una alegría poder estar aquí hoy con mi familia, con toda la gente, con mis compañeros de clase, para poder celebrar que hoy hemos acabado y dar pie a un nuevo futuro, haciendo lo que nos gusta, lo que queremos. Siempre es emocionante una ceremonia de graduación. Uno no se acostumbra a ver esas caras de recién graduados, de la ilusión, de pensar en que han terminado y en realidad lo que han hecho es empezar. Nada más. Todos los test, todas las carreras que he vivido, ya que han sido bastantes, haciendo prácticas en la Fórmula 4 italiana, en un equipo alemán, y también todos los test de rallies, turismos y fórmulas que hemos hecho en el colegio, que han sido una experiencia súper chula. Poder vivir, tocar, hacer lo que de verdad te gusta. Tenemos un profesorado increíble, profesores que llevan toda la vida en el mundo de la competición y que les gusta enseñar, que creo yo que es lo más importante. Y después, la formación que te da Monlau a salir al futuro y al mundo laboral haciendo prácticas, creo que es complicado encontrar otra escuela como es esta. Nosotros cuando aportamos dentro de la Unión Monlau a Motul esas becas, es un reconocimiento a la excelencia, a ese compromiso y a esa constancia de querer de superación. Y al mismo tiempo no hacerlo solo, hacerlo en equipo. El poder estar aquí arriba y poder conseguir el primer premio, creo que es un esfuerzo propio que creo que he hecho, y que lo valoro yo mismo, que es muy importante también. Es lo que te gusta hacer de tu pasión, de tu profesión, es lo que al final todo el mundo busca, y que puedas estudiar una cosa que de verdad te guste y que tengas la oportunidad, como es en Monlau, de tener una salida laboral, de hacer prácticas. Y yo creo que en un futuro todos nosotros incluso podríamos llegar a estar aquí como profesores. Gracias. 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 Gracias.